Más que nada, vuelvo a agradecer lo que dice mi compañero, vecino también. Estamos atravesando una situación bastante difícil, los vecinos y vecinas que estamos en el predio, teniendo en cuenta que estamos muy de cara al 23, 24 y 25, que son las fechas de lanzamiento. Entendemos que a pesar de que todos los planes de lucha que llevamos adelante, que la verdad que nos sentimos muy acompañados y muy apoyados de parte de organizaciones y entidades de derechos humanos, es muy difícil pasar el día a día teniendo en cuenta a todos los atletas policiales que se dieron desde el primer día, de ver cómo la policía nos rompía mercadería que eran para las ollas populares, de cómo dejaban entrar patotas para que lastimen a los vecinos, recordando de que hay un vecino que fue herido con bala de plomo en la cabeza, otro vecino que recibió un golpe que dejó una pérdida parcial en su oreja izquierda, entre muchas situaciones que puedo seguir enumerando, pero la verdad es que estamos acá para seguir luchando y seguir... Perdón. ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde!